hola bienvenidos de nuevo a mi canal hoy os traigo el capítulo 2 de geofront había acabado de colocar el casino y vamos a continuar poniendo algo de zona residencial por aquí al lado del ayuntamiento aquí no puedo por el puente aquí al lado de la depuradora de acuerdo ya ¿Dónde está? El aeropuerto. No me deja. Ahí. Ahí me deja. La torre de Tokio la voy a cerrar porque si no me genera gastos y ahora mismo no tengo suficientes visitantes. Como podéis ver tengo un 3940 de pérdida. Ahora lo tengo pausado. Vamos a generar más industria aquí. Vuelvo a la carretera. Viento hacia arriba así que no afecta a los habitantes. Continua por aquí. Más por aquí. No quiero tocar tampoco alrededor de la torre porque quiero crear zonas de comercio y demás. Mi parque. La he puesto en la cima porque sería el mejor sitio donde se vería. Vamos a ver cómo va ocupándose la ciudad. Voy a colocar jardines. Voy a colocar bloques de ciudad de clase, una ciudad de clase alta y clase media. El color del terreno, como lo podéis ver, al lado del ayuntamiento es un verde. Si es más oscuro tiene más valor el terreno. Sería de clase alta. A ver si tengo de aquí. Me da justito, justito. Ahí mejor. Aquí hay patinaje mediano. Por aquí. Siempre es conveniente tener una zona que haya clase baja. La clase baja es la que van a trabajar las fábricas y todo. Si no hay clase baja, la ciudad no se mantiene tampoco. O sea, tienes que tener una zona que sea casita pequeña. Aumenta las pérdidas. Problemas de suministro. Necesidad. Problemas de agua desaparecen también. Problemas de agua venían debido a lo de la luz. y pone sugerencia a la de la estación de autobuses. Veis que se le estaba reduciendo las pérdidas por hora. 1866. aumentando el número de habitantes 561 50 aumentando y ahora los milia sigo teniendo pérdidas pero ya a punto de tener beneficios 1.073 y hasta beneficios está todo el mundo contento demanda de carrero voy a colgar una estación de bomberos aprovechando que tengo todo al máximo voy a poner el parque grande que es la entrada de la ciudad y vamos a ver el cartelito un garaje otro garaje como voy se ha aumentado otra vez las pérdidas se ha estancado el nivel de habitantes de 1590 voy a poner la puerta en la plataforma no lo voy a colocar y el garaje de camiones de materiales peligroso que vienen para la para las industrias pero de momento nada la torre s comisaría de la Comisaría de policía francesa distrito policial Cerca del ayuntamiento y cerca de los cajines Aquí lo que trae más delincuencia en la ciudad Problemas de peligro De presupuesto Vamos a subir los impuestos de la clase alta Clase media lo dejo en un 10 Clase alta en un 11 Y si veis beneficios pérdidas Está en 1404 Así que vamos a subir un poco más la industria Pues tendré que subir todo Un poco más Un 2% a todo Y a ver Si levanta un poquillo 713 de pérdidas Por hora El casino está perdiendo dinero 4126 días Y tengo un problema de tratamiento de agua Y tengo un problema de tratamiento de agua Y no tengo dinero A ver Ahora voy a pedir un bono Vamos, o no, a ver, si, voy a ir en bono, 50.000, tar, veis, es que el parque de bomberos que he colocado es, escandalosamente, 3.025 de gastos, que si lo de bomberos me paga todo lo de los ciudadanos. Tengo más pérdidas, voy a poner el sistema de aguas residuales, lo voy a volver aquí, mientras voy hablando de otras cosas, estamos ya en, ¿cuánto quedaría?, 2, 3, 4, 5, 6, 6 semanas, 5 semanas, porque estamos ya a 14, 6 semanas para nacimiento de One, ya encargado, mañana debería llegar de Amazon, la capturadora, el gato, y subir algún vídeo de 360 haciendo una prueba o algún vídeo de Skyrim o alguna cosa, ya que juegos nuevos de 360 no he comprado ninguno, el único que podía haber sido era GTA V, pero prefiero esperarme, así que haré también un vídeo como conectar a la 360, aunque está más que visto, pero bueno, voy haciendo cosas, y esperando al día 22, Day One, lanzamiento de X Juegos Nueva, vamos a seguir con la ciudad, más carreteras principales, avenidas, de media densidad, estoy en pérdidas, y busco construir comercios y viviendas que me den, no tengo dinero, más carreteras, zonas manchables, más carreteras, zonas manchables, más carreteras, zonas manchables, así que vamos a probar, a ver si sube, y vamos a probar, a ver si sube, y vamos a probar, a ver a marcar bancarrota, de manera, 1328, Estamos en crisis Problemas de aguas residuales Sanidad y Policía No, esto no evoluciona 1.598 pero sigue perdiendo Y del millón me parece ¿Cuánto dije que tenía? Ahora mismo no me acuerdo Me quedan 1.325 Estas en bancarras tienes estas opciones En este modo te paralizan Estudia 0 de 100 leones Desactiva algunos edificios Suba los impuestos Aprobe una emisión de bonos O crea una nueva ciudad O sea, es decir, deja esto y pide a otro lado Aquí aprecio en Francia Desactivar Vamos a ver Vamos a ver Impuestos, subido Desactiva con los edificios Esa es la policía Fuera Ahora estarían más 176 Si es activada la policía Y esto no sé si es la solución Porque está bajando otra vez La gente está menos a gusto Con una ciudad que no tiene policía Otra vez Esta es en bancarrota Se activa algunos edificios Bueno, aquí lo dejamos El tercer capítulo saldré de la crisis Ya lo veréis Y espero poder pronto Ofrecer otros vídeos Que no sean de Sin City Ya sabéis Si os gusta dar a like Suscribiros Y muchas gracias por volver a visitar mi canal Adiós Gracias por ver el video Adiós